Unos contadores se fueron con el brazo izquierdo que es con Enrique Plancarte Y los otros contadores se fueron con las otras plazas Y es ahí cuando, después de que sacaron a J. Jesús Méndez Vargas del plano del estado Lo orillaron a que se fuera fuera de ahí del estado, que se fue en Aguascalientes Creo y tengo entendido que lo agarraron en Aguascalientes Ya se quedaron libres las plazas, se las dividieron entre ellos dos, entre esas dos cabecillas Uno se la pasaba en las áreas de Arteaga y toda esa parte Y el señor Enrique Plancarte se la pasaba en lo que es en las áreas de Patsinga Entonces ya hubo más delante Entrando el gobierno de Peña Nieto Estamos hablando que Peña Nieto, creo y tengo entendido que entró como para principios del 2013 Si mal no recuerdo, a lo mejor espero no estropear la información En fin, cuando entró el gobierno de Peña Nieto se hicieron unos cursos En esos cursos iban puras personas de la mafia Ya había 150 contemplados, pero se fueron sumando Se fueron sumando, hubo unos cursos de vida vital Hubo unos cursos de despertando conciencia, se llamaba Esos cursos de despertando conciencia, así se llamaban los cursos Se fueron sumando y cada persona que tomaba su curso Eso era merecedora a estar dentro de la nómina de la empresa de los Caballeros Templares Si Y esta escuela nunca se terminó Siempre fue creciendo y siempre fue creciendo y siempre fue creciendo y creciendo y creciendo la escuela Cuando ya más delante empezaron a meterse lo que son las autodefensas Cuando se empezaron a meter por ahí las autodefensas de Tepalcatepec Fue cuando ya empezaron a utilizar realmente a los de la escurita ¿Por qué? Porque a los de la guerra de la escurita ya los mandaban a toparse con las autodefensas en Tepalcatepec Fue donde surgió el detalle de las autodefensas Ya hubo un poquito mayor avance de Tepalcatepec Un poquito más adelante, casi como para la ruana michoacana O el 18 de marzo, que se llama, es un pueblo cerca de la ruana Que está entre la ruana y está entre Tepalcatepec Te fueron sumando ahí y empezaron a mandar a gente Empezaron a mandar hasta inclusive a las personas que estaban de contadores Inclusive también a las personas que les mandaron de la guerra Todas esas personas de la escurita se fueron acabando Mandándolos a la guerra para pelear contra autodefensas Que estaban coludidos con el cártel de Jalisco Y también estaban apoyados con el gobierno federal Que era Conchadena, en aquel tiempo era policía federal Y una pequeña parte de gendarmería ¿Sí? Y esa es una de las historias de la escurita Pero no termina todo aquí La escurita ya más adelante fue disminuyendo En base a que estaban viendo De que todas las personas que estaban mandando a la escurita Ya más adelante, ya poco a poco Ya no les empezaban a ver ya más adelante ¿Por qué? Porque la dieron de baja en tal parte La dieron de baja en tal parte, en otra parte Y se fueron desertando De poco a poco En cuanto empezaron a entrar los autodefensas a Michoacán Esto es cuando estaba más loco Porque por eso le dicen al más loco Ahí te va Por eso le dicen al más loco Eso estamos hablando que fue 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Él era un drogadicto Él lo veías por las calles Así por las calles, por las calles, por las calles Él era un drogadicto Él llegó, fíjate nomás Él llegó a aparentar ser una persona vagabundo ¿Cómo se le puede decir? Una persona que baja en las calles así Y se fue a Reynosa A montarle inteligencia a los de la letra A los de la última letra se puede decir A todos los de la última letra les empezó a montar inteligencia Él se fue disfrazado de loco Se fue de vagabundo, todos los grañudos De una parte, de otra parte Y así, sucio y todo Les fue a montar la inteligencia hasta allá Él sí fue a montarle la inteligencia hasta allá Se regresó a Michoacán Y supo cómo sacarlo con apoyo de varias gente De varias gente de bien De varias gente que traía sus rifles Sus taqueras Sus escopetas y todo Sacaron a los Zetas de Michoacán Con apoyo y muy buen apoyo Del señor J. Jesús Méndez Vargas Ese señor apoyó mucho Para sacar a los Zetas de Michoacán Y te digo Una de las cosas Que te voy a decir sincero Estaba tan loco y tan loco Como tú dices De las creencias religiosas Y todo eso Que hasta se proclamó santo ¿Sí sabes esa? Si te supiste Esa que se proclamó santo De hecho Él mandó a hacerse unas estatuas Con diamantes incrustadas En las estatuas Y las mandó a poner En varios distintos puntos de Michoacán En Apaxingán la puso Allí en las graditas Así se le llama esa parte Es un mirador muy largo Que es donde ves Todo Apaxingán De un lado hacia otro Allí en las graditas Él En las graditas Él dejó un santo De ahí Del santo Nazario Le pusieron Nada más para que veas Cómo era Y mucha gente lo seguía Mucha gente le rezaba Al santo Nazario Mucha gente Mucha, mucha, mucha gente Hay un libro perdido Que escribió Del santo Nazario El señor Las personas Lo repartieron Por toda la ciudad Por todo el estado Pero ese libro Es muy rara La persona que lo tiene Y yo tengo ese libro Yo ese libro Yo lo tengo Y es donde dice Y te menciona No pierdes de mucho ¿Verdad? Porque esa Y se menciona Cómo tienes que rezarle Al santo Nazario Cómo es que tienes que rezarle Al santo Nazario Eso fue repartido Yo la verdad Todas estas cosas Las tengo yo O sea Yo las tengo en otra parte Pero yo no me estoy Que me piden las cosas Y me las mandan Y creo que hasta Te las puedo hacer Llegar a ese poco Para que tú veas Realmente Lo que fue Lo que fue todo eso Los códigos Los códigos De templarios Ahí te dicen Tienes que hacer esto No secuestras Son como los mandamientos Se podría decir Si Si se vestían Si se vestían De templarios Ellos Si se vestían De templarios Si se vestían De capitanes Había cuatro personas Que tenían que traer Anillo Anillo Un anillo Muy Un Eran cinco Perdón No estaba Subestimando Al más viejito Eran cinco personas Que tenían que traer Un anillo Con una cruz templaria Y en la parte De atrás Tenía un número Pero ese número Significaba Que cuando faltaba Una persona Esta persona Era su sucesor El número uno Para Nacer y Moreno El número dos Para Servando Gómez La Tutra El número tres Era para El señor Enrique Pancarte El número cuatro Para el cenizo Y el número cinco Para el tío El tío El tío Nicho Loya Eran cinco personas Las cuales Usaban únicamente Ese anillo Ese anillo Lo usaban Y eran para Simbolizaban A los cinco Caballeros Templarios Si se Sería Si por ejemplo Fallecía el primero Se quedaba el segundo Si fallecía el segundo Se quedaba el tercero Y así sucesivamente Hasta Que se terminaron Todos Caballeros Templarios El señor era muy Muy mazón Muy mazón Yo sé que a lo mejor No tiene nada que ver Ni nada de eso Pero Aparte de que el señor Era muy mazón Era muy espontáneo Era muy espontáneo Y en aquel tiempo El señor El señor Leía mucho El señor El señor Leía muchísimo 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 En aquel tiempo El señor Nazario Moreno Si mal no recuerdo Estaba leyendo Un libro De los caballeros Templarios Que se llamaba El libro Negro De los caballeros Templarios Y debo Si mal no recuerdo Es de Miguel Miguel Aracli Algo así Aracli El libro De Miguel Aracil Aracil Ya me fijé Ahorita aquí en internet Por eso me salí Un poquito de aquí De la profesión Aracil Lo estaba leyendo Se centró mucho 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 Que se centró el señor Se centraba A él Si le quería Que le dejaran solo Lo dejaban solo Todos se iban Y se quedaba Él solo En su pueblo Todos lo dejaban A un lado Las camionetas Lo rodeaban Él se quedaba Un solo Orando Oraba más De dos horas Al día Seguidas Oraba mucho El señor Tenía su pie Una super Primera De 1916 1911 Este Muy natural La super Es que muchas personas Les ponen Este Que oro Y que ese El otro Muy especial La super Estaba Una super Paboneada Así se le llama Una super Paboneada Y en las cachas No tenía Nada más Y nada menos Que un pez cristiano Y el pez cristiano Endiamantado El señor Era muy leal Era muy alegre Muy alegre Cuando Cuando andaba tomando Muy alegre Él tronaba La del pez cristiano Pásenme la del pez cristiano Y él la tronaba A él le gustaba mucho eso Este Ayudaba a mucha gente Ayudaba a mucha gente Pero él en su mente Manipulaba A miles de personas Miles y miles Miles de personas Manipulaba A él le llevaban Maletas Y maletas Y maletas De dinero Allá donde estaba él ¿Por qué? Porque él supo hacerla Él ocupó una federación Para que él le mandaran El dinero No Él lo único que ocupó Fue poder Y lealtad Hacia él Él se ganó A todo el pueblo Él supo ganarse Al pueblo Ayudó a mucha gente Ayudó mucho Al pueblo De Apatzingán Y Este Realmente Con el gobierno Era de muy lejitos Por eso tuvo Muchos problemas Con la policía federal Ahorita que se está tocando Mucho lo de García Luna Este Yo me gusta mucho Meterme en detalles Te digo Realmente no me gusta Realmente meterme Mucho mucho en detalles Pero Lo de García Luna Con él Dijo él no Él no se metía En nada 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 De eso Al contrario Los van a buscar Hasta su rancho Que salieran las camionetas Ese era otro problema Entraban 12 camionetas De federales Y nada más Salían 2 o 3 camionetas Y corriendo ¿Por qué? Porque él tenía Bien ubicado A todas las personas Tenía muchos punteros Muchos En Michoacán Se le llaman Chicleros A los punteros Tenía muchos Chicleros A la redonda Tenía muy bien Ubicado todo La redonda No se me da Bien Subtitulado Tienes No se me da La redonda Gracias por ver el video